Uno y media tazas de harina de masa. Un cuarto de una cebola. Cuatro tazas de queso mexicano o mozzarella. Cuatro centogramos de polo. Dos tazas de lechuga. Un zanahoria. Una taza de frijoles fritos. El siete como necesite para friar. Uno y media o más tazas de agua. Se mezcla harina de masa y agua en un bol. Se amasa los ingredientes en un bol hasta se tiene un más comodiano. Si necesario, se ande más agua. Se cubre masa con toda la humedad cuando no la usa para guardarse humedad. Se divide y enrola la masa en diez bolas. Seguire, se plaza las bolas se plantas por. Primera, se corta una bolsa de plástico en dos pizas de plástico. Segunda, se pone una bola de masa sobre una piza de plástico. Segunda, se pone otra piza de plástico sobre la bola. Luego, se pone un plato sobre el sándwich de plástico y bola de mesa. Y se presiona el plato hasta que la mesa es un cismetro de enro. Ahora, las bolas de mesa restan una tortilla. Ahora, se quita la tortilla y se pone bajo la tortilla humedad ocho vies. Se repita para todas las bolas de mesa. Se coquina las tortillas en la sartén o, primero, se pone las tortillas en la sartén en grupos para impedir su lapamento. Después, un minuto, se volta las tortillas. Después, media de un minuto, se quita las tortillas y se pone las tortillas bajo una tortilla seca. Se repita para todas las bolas de masa. Se jes un borde en las tortillas como un bol, o palizca y dobla las bordas. Se fríe las tortillas por... Primero, se caliente un sartén con aceite para tener 12 metros profundo de aceite. Se forma un plato con unas toalas de papel. Siguiente, se pone las tortillas en la sartén en grupos para impedir su lapamento. Después, media de un minuto, se voltea las tortillas con espátula y pinzas. Se tiene curado porque voltea es muy difícil y aceite es muy calor. Despiertes media de un minuto. Se quita las tortillas sobre un plato. Ahora, las tortillas están unos sopes. Se asa o coquina la polo. Se corta el polo a pato. Se pela la zanahoria. Se corta la zanahoria y la cebolla y la lechuga a diferentes bolas o platos. Se rala el queso a un plato. Se caliente los frijoles fritos. Finalmente, es tiempo para completar las sopes. Ahora, se añade frijoles fritos. Se arde las zanahorias. Y se añade el queso. Y se añade el pollo. Y la cebolla. Y finalmente, se añade el queso. Y finalmente, se añade el queso. Lo tuyo. Y la cebolla. 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 Es una luz. Mucho, bueno. ¡Gracias!